Su trabajo se ha desarrollado en temas relacionados con tecnología, ciencia y medio ambiente. Es un entusiasta de la arqueología, la historia y el arte. Estudió ciencias de la comunicación y letras hispánicas. Tiene un máster en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado en medios nacionales e internacionales como El País, Entrepreneur, Terra y Reforma. Se ha especializado en periodismo en el CIDE, el Tecnológico de Monterrey, la UAM y Quinto Elemento LAV. Le apasiona el análisis de la intersección entre la tecnología, los medios y la sociedad. Es la editora en jefe de la revista de tecnología y cultura digital más importante del planeta, Wired en Español. Le damos la bienvenida al Vortex del FBS 2024. A Ana Lagos. FBS. Muchas gracias a Feria Young por esta oportunidad. La verdad es que yo soy periodista, especialista en tecnología, pero periodista al fin y me encanta contar historias. Y creo que hay una historia que se está contando muy poco en este momento que es, ¿de dónde viene la inteligencia artificial? O sea, ¿en qué momento llegamos al 2023 con ChatGPT, OpenAI, Sora y estos videos de generación que están irrumpiendo en nuestras vidas y que no sabemos qué está pasando? Entonces, la presentación que yo les voy a mostrar hoy es justo una pequeña historia como para calmarnos y ver de dónde viene esta revolución que partió de las ciencias de la computación. Hace no mucho entrevisté a Carlos Coello, que es el primer miembro del colegio nacional que está especializado en ciencias de la computación. Y él me decía, mucha gente habla de la inteligencia artificial y no saben qué es, no sabe dónde viene, no sabe tal, ¿no? Entonces, me contó de los algoritmos evolutivos, me contó de cómo están basadas la computación en un montón de temas relacionados con nuestra naturaleza humana. Y pues me parecía muy importante, a partir de ese cuestionamiento de Carlos Coello, meterme a investigar muy a fondo que es la inteligencia artificial y me encontré con que la inteligencia artificial está sobredimensionada, está mal entendida, es defectuosa, pero bueno, ya forma parte de nuestras vidas, como lo acaba de mostrar muy bien John, y su alcance no va a ser otra cosa más que aumentar. Esta imagen que publicamos en Wired, por cierto, está hecha con la primera versión de Meet Journey, que le dijimos a Meet Journey que hiciera una imagen de inteligencia artificial en la primerita versión e hizo a esta especie de androide morado, y pues a partir de eso comenzaré la charla, que es justo en qué momento estamos. Estamos, la inteligencia artificial ahora está en todos lados. Puede predecir el clima, digamos que lo que pasó en Acapulco con Otis, ya va a ser predecible en los próximos años. Este es un modelo de DeepMind, esta primera imagen. Lo siguiente que puse es el proyecto de Manglar AI, que está desarrollando WWF junto con Google, con extraordinarios biólogos que están desarrollando un sistema para cuidar los manglares. Y el que está al lado es Violeta, que es el primer chatbot de inteligencia artificial que te ayuda a tener mejores relaciones, relaciones más sanas. Y eso, digamos, es nuestra actualidad, ¿no? Lo estamos conviviendo todo el tiempo con la inteligencia artificial. Este es un vehículo autónomo, y este es el Face ID, y pues los Vision Pro que están a tope. Pero todo comenzó con él. Este es como, esto es 1956. En 1956, este señor, cuyo nombre es John McCarthy, es un profesor de Dartmouth, que en ese año, en 1956, dijo, un momento, esta es la computadora que tengo. Quiero invitar a todos mis compis de la universidad a ver qué están haciendo para ver qué podemos hacer con las computadoras y ver de qué manera ellas pueden replicar los temas, digamos, de aprendizaje automático con las herramientas que tenemos. Entonces, invita a sus compañeros en este año a pasar una semana reflexionando sobre qué pueden hacer las computadoras ahora. Y él es la persona que inventa el término inteligencia artificial. Luego pasamos a 1965. En 1965, digamos, es un salto de 10 años, quiero que lo noten, en donde en 1965 el MIT crea el primer chatbot que se llama Elisa, que se veía así, y era una psicoterapeuta y básicamente, pues, intentaba chatear con las personas para ver cómo se sentían, qué tal. Si ustedes prueban Violeta, ahora que es un desarrollo de mexicanas, verán el salto cuántico del que estamos hablando. Pero bueno, eso era 1965. Vamos a 1975, 10 años después, quiero que noten los saltos que estoy dando. Beta Dendral es un programa de Stanford para interpretar análisis químicos y, pues, básicamente es como el primer modelo que se hace con inteligencia artificial, digamos. Entonces, ellos hicieron este primer modelo, que es el primer descubrimiento por computadora publicado en una revista especializada, y así se veía. Este es parte del paper que saqué, es un modelo de los elementos. Luego, en 1987, encontramos el primer vehículo autónomo. Este vehículo logró conducir por 20 kilómetros en una autopista alemana a más de 88 kilómetros por hora. Fue un hito para el tema de vehículos autónomos. Hay un hito de computadoras alrededor de este vehículo autónomo, y fue una cosa espectacular, porque... Para la época salían todos los medios de comunicación, fue una locura, porque... Pues, no había nadie conduciendo esa computadora, ese... Pues sí, esa computadora, hecho carro. Y... Y pues así se veía, básicamente tenía una cámara, y alguien lo estaba conduciendo, pero alguien atrás. Tenía todo un equipo, un cuarto entero de computadoras lleno, conduciendo ese... Es el que diríamos, el primer vehículo autónomo. Pasemos a 1997. Este creo que es donde la mayoría cae, digamos, en la historia de la inteligencia artificial, que es cuando el Deep Blue de IBM derrota al campeón mundial de ajedrez, Garsdorov. Esta imagen se hizo súper viral, es un momento increíble. Me encanta cómo Estados Unidos pone su banderita junto a su IBM cuando le gana al ruso, ¿no? Porque es la computadora contra el humano de lo que hablaba hace rato John, pero como más al límite, ¿no? Como a lo burdo. Y... Y bueno, estamos todavía en los ochentas, ¿no? Hay un salto súper cuántico a los dos miles, que si se dan cuenta, esto tiene 20 años. Hace 20 años, el Pentágono organiza el Deep Grand Challenge, que es, digamos, la primera carrera de autos robots. La primera carrera de autos autónomos. Y así se veía. Tenían un montón de cámaras, muchos logos. Y les recomiendo ver los concursos de este premio porque es muy simpático versus lo que tenemos hoy, ¿no? Que, o sea, ya hay en San Francisco hasta peleas por los coches autónomos que están ahorita, pues, a tope. Bueno. Luego, pasemos a 2016. En 2016, ahora vamos con el juego de Go, que fue, digamos, una mejora también muy importante entre lo que pasó con IBM, como lo que pasó con AlphaGo, que le ganó a este hombre. Entonces, es un juego más complicado, pero bueno, aquí es donde arranca, digamos, el tema de inteligencia artificial más profundamente. Y es donde, digamos, una rama de la inteligencia artificial toma muchísima fuerza. Porque, o sea, como disclaimer, la inteligencia artificial es un concepto enorme. Pero lo que estamos viendo ahora más interesante es el tema del deep learning, ¿no? O sea, aprendizaje automático. Como les contaba al inicio de lo que les platiqué de Carlos Coello, ¿no? Hay una imitación de la gente que se dedica a computación con las neuronas, ¿no? Y con la evolución. O sea, lo que me decía Carlos Coello, que creo que es muy importante mencionar, es que hay una especie de ingeniería a la inversa de cómo han evolucionado un montón de, ¿cómo decirlo? De animales y de plantas y de cosas. Y entonces se inspiraron en todo eso para hacer el deep learning, ¿no? Entonces aprenden de una forma, digamos, como lo hemos hecho durante décadas de décadas. Entonces, pues esto ha hecho que todo sea mucho más potente y más potente y más potente. Ahora, a partir de 2020 ocurre, pues lo que llamaríamos el verano de la inteligencia artificial o la explosión de la inteligencia artificial, como la conocemos. Y todo, pues obviamente viene de los gigantes. De los gigantes como Google, como Meta. Y todo tiene mucho que ver con el tema del hardware, ¿no? O sea, hay una evolución muy importante en las tarjetas gráficas y en el poder de cómputo que hace posible que estos algoritmos inteligentes puedan llegar a este nivel de aprendizaje automático increíble. Y, bueno, Google y Gemini están haciendo una cosa espectacular. Yo los invito de verdad a leer los papers de Google porque están haciendo unas pasadas. Pero, bueno, lo que están, por ejemplo, para ponerles algunos ejemplos, están solucionando el movimiento de jugadores de fútbol, están restaurando textos antiguos, incluso están encontrando formas de controlar la fusión nuclear, perdón. Y, bueno, el tema más importante de 2020, por ejemplo, es que DeepMind anunció AlphaFolds, que podía predecir la estructura de las proteínas. Este es un problema que había sido obstaculizado para la investigación científica durante años, pero a partir de 2020 esto cambió y cambia, digamos, es el primer descubrimiento hecho solo con inteligencia artificial, o sea, por una máquina, donde prácticamente no se involucraron científicos, ¿no? Bueno, luego, bueno, además estudiaron el tema del COVID-19 y ahorita está, en el tema médico estamos muy, están prediciendo enfermedades, están haciendo diagnósticos, hay una serie de cosas que está haciendo Gemini impresionantes. Y, bueno, esto es parte del tema de la fusión nuclear en la que contribuyó Google y Gemini. Y luego viene 2023, ¿no? En Wired entrevistamos a los fundadores de OpenAI, a Sam Allman, que John dijo que era uno de los demonios de nuestro tiempo. Pues sí, un poco sí, un poco sí, es un tipo muy introvertido, que está cambiando el mundo. Y, básicamente, lo que pasa en 2023, bueno, de hecho, en noviembre de 2022 sale ChatGPT y esto es lo que hace como que hace una revolución instantánea, porque hay como una especie de contacto de la inteligencia artificial con el mundo. Entonces, la revolución que ocurre aquí es espectacular, y es ahí donde comienza, digamos, a estar en boca de todos, a pasar a los medios, a que todo el mundo se preocupe por sus empleos y tal. Pero como se dan cuenta, como se dan cuenta, esta es una historia que viene desde los 50s y que estamos viendo, digamos, apenas la punta del iceberg y eso es lo más interesante de vivir en este momento. Entonces, pues hay una cosa aquí que está ocurriendo, que es muy fantástica, porque además, esta historia de ChatGPT se mezcla con el sistema capitalista en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, los inversores están babeando, porque van a prescindir de los humanos, ¿no? Y pues sobre todo la gente creativa, a mí siempre me da mucha risa esto, pero pues es lo que está ocurriendo, es que siempre creíamos que las máquinas iban a reemplazar los trabajos más, no sé, más prácticos, pero están reemplazando a los más creativos. Y desde hace mucho nosotros creíamos que nuestro principal atributo en la naturaleza era nuestra inteligencia, y nos damos cuenta que quizá, no, quizá esa no sea nuestro principal atributo, principal atributo. Entonces, los escritores, sobre todo los artistas visuales y los creadores, están preocupados. Porque, pues claro, o sea, ¿por qué pagaría, digamos, si ustedes fueran un cerdo capitalista? ¿Por qué pagaría por un ilustrador, por una imagen en video, o por un texto, cuando lo pueda hacer Zora, o cuando ese dibujo lo pueda hacer Dalí, mucho mejor, en menos tiempo y más efectivo que cualquier ser humano, por más preparado que esté? O sea, eso es lo que está ocurriendo, esa es nuestra realidad en este momento, y eso es lo que nos tiene bastante preocupados, ¿no? Bueno, este es Zora, ¿no? Que ya lo había contado John. Y bueno, la cosa siguiente que me parece súper preocupante es el tema de la energía. La cantidad de energía que gasta la inteligencia artificial es ridícula. Nos puede llegar a salvar la inteligencia artificial en ciertos aspectos, pero pues la verdad es que el tema energético y el calentamiento global choca muchísimo con la inteligencia artificial. Y hay que decirlo y recalcarlo y decirlo una y otra vez, la inteligencia artificial requiere mucha energía. Esta imagen que les pongo aquí es el robot que hizo OpenAI para resolver el cubo Rubik. Según una startup que se dedica a medir a las empresas que están desarrollando inteligencia artificial, esto es lo que consumió OpenAI, 2.8 gigavatios por hora de electricidad en meses. O sea, se tardaron meses en desarrollar este robot para que hiciera el cálculo por sí mismo. O sea, no solo logró resolver el cubo Rubik, sino logró armarlo con las manos, ¿no? Eso es una espectacular. Es muy espectacular. Bueno, y otras estimaciones sugieren que la inteligencia artificial emite tanto dióxido de carbono como fabricar y construcir cinco automóviles con una vida promedio. Gastamos mucha energía la inteligencia artificial. La segunda cosa que es súper grave y que hay que vigilarlo, y por eso les decía al principio que me parece muy importante estar aquí y hablar de inteligencia artificial y hablar de sus riesgos, una de las que más me preocupa personalmente es este. La inteligencia artificial está absorbiendo todos nuestros problemas como humanidad. Nuestro sexismo, nuestro racismo, ¿no? Por ejemplo, una IA entrenada para detectar el cáncer de piel funcionó mejor en pieles blancas. El software diseñado para predecir reincidencias en delitos califica a los negros como más propensos a hacer delitos, a cometer delitos. Y, pues, se ha identificado más a hombres negros en general y a mujeres en particular. Por ejemplo, hay dos casos. Les recomiendo también mucho seguir el trabajo de Saif Zavash, que próximamente va a salir en Wire. Bueno, ya hay una entrevista con Saif Zavash. Ella es una experta en inteligencia artificial. Es ingeniera de la UNAM. Tiene un laboratorio de inteligencia artificial aquí en la UNAM. Me parece muy importante decir lo que se está haciendo en América Latina sobre inteligencia artificial. Y una de las mujeres más importantes en ese rubro es a Saif Zavash. Ella está desarrollando algoritmos para ayudar a los obreros y a las mujeres a mejorar sus condiciones laborales, a ver de qué forma logramos detener esta corriente de sexismo y de racismo. Y, bueno, la siguiente cosa que me preocupa también muchísimo es el tema de deepfakes y desinformación. Como ya vimos, el tema de hacer videos, imágenes, audios, o lo que se les ocurra con inteligencia artificial es una realidad. O sea, esto ya no hay vuelta atrás. La inteligencia artificial ha hecho un montón de deepfakes en temas de pornografía. El más actual es el de Taylor Swift, pero no les invitaré a buscar deepfakes sobre pornografía porque van a encontrar muchísimo. Hay una cosa de difamación de personas. O sea, el tema legal ahí va a ser una locura, un problemón. Y se ha utilizado, pues obviamente, para contraatacar en discursos. En estas elecciones vamos a ver muchísimo esto, pero además ni siquiera nos vamos a dar cuenta de qué va a ocurrir porque es tan real, es tan genuino. Nosotros hicimos una nota sobre la verificación de datos. Digamos, hasta hace seis años la verificación de datos era más o menos lograble con las herramientas que teníamos a nuestro alcance. Lo que dicen ahora los expertos de inteligencia artificial es que la prueba de Turing está rota. Digamos, ya no hay forma de distinguir qué hace una máquina de qué hace un ser humano y es muy complicado hacer fact-checking o sea, real sobre esto. O sea, no vamos a poder distinguir de una máquina de una persona y eso lo preocupante es que eso afectará a nuestras democracias. Y la regulación y la ética. Ahí es, digamos, nuestra esperanza, ¿no? Ahí es donde la sociedad civil tiene que involucrarse, meterse, protestar, buscar que las leyes nos favorezcan a las mujeres, a los grupos minoritarios, a ser directrices de ética y de inteligencia artificial para que, digamos, esta tecnología dirigida por estos demonios que nombró John no se vuelva tan en nuestra contra, ¿saben? Esto es clave. Tenemos que protestar y tenemos que defender en los congresos en donde podamos que la inteligencia artificial no se desboque. Ahora, la regulación es compleja. Yo diría que va a ser muy complicado regular, pero sí hay forma de tener ciertas directrices y comportamientos éticos alrededor de la inteligencia artificial. y bueno, para no terminar con una nota triste, sí es cierto que la inteligencia artificial también está ayudando al tema del calentamiento global. Como les conté al principio, hay un montón de sistemas que están desarrollando tecnología para mejorar el tema de la energía con la fusión nuclear. hay iniciativas como Manglar AI que están buscando que los manglares que son muy importantes para el medio ambiente no se destruyan por completo y restaurarlos porque hay una hay una idea de que podemos bueno no, existe la posibilidad de restaurar un montón de ecosistemas en el planeta y la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón en eso y pues lo que diría es que tenemos que ser más inteligentes con las máquinas no más inteligentes que las máquinas porque eso no va a ser posible ya pero más inteligentes con las máquinas y aprender y hacer mucho más políticos y a defender la ética y el uso de la inteligencia artificial en estos rubros donde es más delicado y es todo gracias FBS